¿Qué es la elevación al Ayuntamiento? De la cuenta anual de la Residencia Municipal para el ejercicio 2019. Si os ha enviado la documentación y no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta y se puede responder ahora, la responderemos. Si no, pues se mirará. No, ninguna. Vale. Pues entonces, como es elevación al Ayuntamiento, ahora en Chastro hay que votar, ¿verdad? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Y pasaríamos al tercer punto del orden del día, que es de acción de cuentas sobre el cumplimiento de los plazos de pago del primer trimestre del 2020. También, si os ha enviado la documentación y no sé si hay alguna cuestión o no. Vale. Pues si no hay ninguna cuestión, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es la adotación de cuentas del padrón de residentes correspondientes al mes de junio del 2020. Ya sabéis que solemos hacer en esta ocasión, en el acta de este Consejo Rector, aparecerá el padrón actualizado a la fecha de junio. Bueno, si hay alguna otra cuestión o alguna pregunta, es que hoy... ¿No se nos va a dar ahora la información al respecto? ¿No se nos van a proporcionar los datos? No, normalmente lo que hacemos es que conste en este acta. Es decir, en el siguiente Consejo Rector se darán esos datos. De acuerdo. Vete aquí, tengo que borrar, ¿eh? Siempre actuamos así. ¿Momentos a usted? Hasta el momento siempre se ha actuado así. Micrófono, por favor. La siguiente cuestión es información general y el punto que tendríamos dentro de la información general era la situación de la residencia con motivo de COVID-19. En el anterior Consejo Rector se dio cumplida información de toda la situación en la que nos habíamos encontrado en la residencia hasta la fecha de ese Consejo Rector. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora es informaros un poco de cuál es la situación desde el anterior Consejo Rector a la actualidad, recordando los datos generales. De las personas usuarias de la residencia, el número total de residentes que fueron positivo fueron 12, no ha habido nuevos positivos. El número de positivos curados fueron ocho personas y de las personas que dieron positivo al test y que fallecieron, desgraciadamente, fueron cuatro. El número de positivos actuales son cero. Con respecto a trabajadores y trabajadoras, el número de positivos totales fueron cuatro. El número de positivos actuales son cero y el número de positivos curados son cuatro. Y el número de incapacidades temporales relacionadas con el COVID-19 actualmente son dos personas que se encuentran de baja. No porque sean positivos, sino porque son personas de especial sensibilidad, así tipificadas. Dos. En cuanto a las medidas tomadas, aparte de las que ya explicamos en el anterior Consejo Rector, decidir que se ha hecho un plan de contingencia que se remitió el 5 de junio a la Diputación Foral de Vizcaya. En ello incluye un plan de nuevo funcionamiento que incluye en sus anexos el protocolo de ingresos y el protocolo de visitas adoptados a ambos a la situación de COVID-19 y el plan de desarrollo de servicios y actividades. También, examinadas las posibles alternativas que nos ofrecía nuestra propia residencia, la propia infraestructura, se ha creado una unidad de COVID-19. Se opta, por tanto, por dedicar una zona para ubicar posibles futuros casos de COVID-19 dentro de una unidad de convivencia, que es la unidad de convivencia, la tercera A. Actualmente está vacía, se ubica en la planta tercera y para decantarnos por esa planta se han tenido en cuenta una serie de criterios. En primer lugar, el aislamiento de la zona, la posibilidad de aislar la zona creando una subunidad al contar con una puerta de acceso dentro de la unidad Tresa. Tendría una capacidad para cuatro personas porque dispone de tres habitaciones, dos baños adaptados, almacén y hall. Tiene salida a la terraza con un elemento importante para las personas usuarias, si tuvieran que hacer cuarentena, y un equipo auxiliar de enfermería sin rotación en otras unidades. Eso nos da mayor seguridad y mayor aislamiento. La unidad de convivencia de la Tresa es pequeña, son 14 plazas y resulta cómodo para trabajar en ella. Además, dentro de la misma habría posibilidad de crear otra segunda subunidad aislada con plaza para seis personas usuarias en el caso de que fueran necesarias más habitaciones de COVID. Aparte de esta creación de la unidad de COVID, seguimos trabajando con el aprovisionamiento de EPIs, fundamentalmente de guantes y mascarillas, para seguir teniendo un stock de cara a futuras necesidades. Con respecto a la limpieza, se está estudiando la prestación o la ampliación del contrato del servicio de limpieza actual con los criterios de limpieza que marca esta situación de COVID. Con respecto a las visitas, decir que con fecha de 27 de mayo del 2020 se publica en el Boletín Oficial de Vizcaya la Orden Foral, la 26.520 del 2020, por la que se regulan las visitas a los centros residenciales de personas mayores en el territorio histórico de Vizcaya durante este periodo de COVID. Como consecuencia, procede a hacer una revisión al protocolo de visitas para adaptarlo a la nueva situación. Dicha orden foral autoriza a familiares y a personas allegadas en centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia y establece que las visitas deberán ser posibilitadas en todos los casos cuando concurran a alguna de las siguientes situaciones. Situaciones de cuidados al final de la vida, nosotros ya lo veníamos haciendo. Situaciones cognitivas que imposibiliten la comprensión de la situación y o el uso de medios alternativos de contacto con personas allegadas. Como bien sabéis, nosotros ya veníamos realizando las videollamadas, pero esta es una de las situaciones que, cuando es imposible realizar una videollamada, pues se contempla como supuesto para las visitas. La tercera sería situaciones psicoemocionales perjudiciales para el bienestar de la persona. Y la cuarta, otras situaciones. En estos casos, el equipo multidisciplinar autorizará las visitas en atención a las especiales circunstancias personales que concurran y en absordancia de la situación epidemiológica del centro, modulando la frecuencia. Son los supuestos en los que se han venido actuando. Y las visitas se harán de la siguiente forma. Ya se están haciendo, vamos. Habrá que tener una cita previa. Es una visita supervisada porque no puede haber, si no me corrige esa dencha, no puede haber contacto físico entre la visita y la persona residente. Están separadas con mampara de metarquilato o distancia de seguridad. En nuestro caso tenemos mamparas que se pusieron desde el principio. Y a las personas que vienen a la residencia se toman una serie de medidas de seguridad, como son la toma de temperatura, la higiene de manos y la mascarilla. La ubicación de las visitas, como norma general, están habilitadas y se están realizando en la zona de cafetería, para así evitar que las visitas puedan entrar a las propias unidades. Y se procurará que el número de visitas simultáneas no sea superior a cuatro familias, para que, a su vez, en la propia cafetería se puedan guardar entre los grupos familiares las distancias correspondientes. Y se tiene especial cuidado en la sectorización de la residencia, no mezclando personas usuarias de unas unidades con otras. Si baja una de la segunda planta o una de la tercera, pues que a poder ser todos los que estén sean de la tercera, para que, en el caso de cruces y demás, sea más fácil sectorizar y que no se mezclen como plantas, como metida preventiva. Y, para finalizar, deciros que estamos pendientes de la respuesta que Diputación Foral nos dé a las posibilidades de salidas de las personas residentes. A fecha de hoy, las personas residentes pueden salir al jardín, pero no están pudiendo salir de lo que es el centro residencial, porque eso supondría que, cuando entran, tendrían que pasar, en su caso, una cuarentena. Luego, no están saliendo, pero, viendo cómo está acabando en la fase en la que nos encontramos, en la fase 3, con posibilidad de levantamiento del estado de alarma, pues, pendientes de lo que Diputación nos diga si pueden ya salir de la residencia. Y, en cuanto al servicio de atención diurna, pues, también estamos un poco a la espera de ver cómo va a ir evolucionando y cómo se podría, en su caso, poner ya en marcha, también por el mismo supuesto, por el principio de prudencia, porque las personas que vinieran de atención diurna, pues, compartirían determinados espacios y vendrían a ser, vamos a decir, personas que hasta ahora no han formado parte de esa unidad convivencial, si podemos hablar como tal, de toda la residencia, aunque bien sectorizada por zonas. Entonces, esas serían las dos cuestiones que estamos pendientes y que creemos que, a final de esta semana, pues, ya se nos habrá contestado y ver cómo podemos actuar. No sé si al respecto hay alguna duda o no hay ninguna duda. Bueno, pues, si no hay ninguna pregunta, pasaríamos al punto 28 de robos y preguntas. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues, daríamos por finalizado el Consejo Rector porque, con respecto a las preguntas de la ciudadanía, no se ha recibido ninguna pregunta de la ciudadanía y, por lo tanto, no habría más cuestiones que tratar. Ay, el CED, perdona. Barca tú. Raúl Sábal. Una cosa. Hay un plan de contingencia, como se ha dicho, y no sé si en ese plan... Ese plan de contingencia está disponible. Se ha mandado. Se ha mandado a la Diputación y no sé si está disponible en la red para poder descargarlo. ¿Hay alguna posibilidad de poder tenerlo? No, en la red no está. Se le ha mandado a la Diputación, sí, pero no está disponible en la red, no. ¿Se puede tener? ¿Se nos puede mandar, por favor? Para saber los pormenores. Supongo que es lo que ha comentado Kelche, pero simplemente por conocerlo al detalle. Sí, por nuestra parte no hay ningún tipo de inconveniente en mandarlo, por supuesto, sí. Gracias. ¿Algo más que comentar? ¿Nadie más tiene nada que comentar? De acuerdo.